2. 3. 4. 4. 5. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 15. 16. 14. 15. 16. 16. 18. 18. 18. 18. 19. 21. 21. 22. 21. 21. 22. 22. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es difícil Ah, es complicado, es complicado. ¿Quieres dar la vuelta o qué? Tú dices que sigue allí. Es que no lo sé, porque cada vez cambia esto, depende de cada día. No, si es solo un rato está bien, porque no, hasta ahora son solamente... Sí, a ver, hay esta zona y luego hay una recta allí que suele estar con un poco de arena, pero es lo que tú veas. No te sé decir, porque hay días que yo he pasado que no había arena y hay días que he pasado que había arena. Entonces lo que tú quieras. Vamos, seguimos. Si tú me ayudas a levantar, yo puedo seguir. Sí, a mí me da igual. La cosa es que, ¿sabes? Yo te levanto la moto las veces que haga falta. A lo mejor, ¿sabes? No sé técnica como subir o a lo mejor, no sé. Como que... ¿Quieres que la suba yo y te lo miras? Sí. ¿Sí? No sé, o si quieres subir tú... Sí, 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 sube, sube, sube. Mejor, porque si no... Sí, 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 sí. Aquí vamos... Creo que está en la primera. Aquí, bueno, claro, ahora está un poco enterrada. Lo importante aquí también es que no... Intenta siempre tener velocidad, ¿vale? Sí. Porque ahora para sacarla aquí va a estar muy muy cerca. Y para sacarla normalmente... Porque con velocidad me empieza, ¿sabes? A moverse mucho. Sí, pero hay que... Moverse e ir. Tener el balance, ¿vale? Ok. Dale en segunda mejor que en primera, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí. En arena, sí. Ah. Bueno, igual en esta moto no. Ah, aquí está el... Porque... Bueno... Está el control de tracción puesto. Pero hemos apagado, ¿no? No, porque cada vez que apaga se... Ah sí? Ah, vale. Por eso, por eso yo digo que... Por qué me pasa. Sí, hay que quitarlo, porque... ¿No? Hola, motoloversos. Ustedes han visto mi primer experiencia riding en las dunas. Fue una cosa muy difícil. Y, infelizmente, mi GoPro se ha cambiado después de 20 minutos. Así que no puedo recordar las cosas divertidas que estaban conmigo. Creo que me sentí alrededor de 10 veces. Y luego, debemos volver a la calle. Porque era imposible. Fue mucha profeta. Así que no puedo pasar esta área. Probablemente con las ventas que tenemos aquí. La superficie de las dunas está cambiando mucho. Y podría cambiar en dos días. Y en la calle, donde normalmente no hay mucho sand. Habíamos mucho. Y muy profeta. Así que esta vez, nos volvimos. Y también tenía un problema con el control de tracción. Porque siempre... Me traté de desistir. Me traté de desistir. Pero cada vez que el motor se desistió, se cambió de nuevo. Y así que no puedo realmente comenzar la moto. Porque es comenzando la rueda real. Y así que no puedo realmente comenzar con el control de tracción. Y así que no puedo cambiar el control de tracción. Y así que no puedo cambiar el control de tracción. Y así que no puedo cambiar el control de tracción. Y así que no puedo cambiar el control de tracción. . Y así que no puedo cambiar el control de tracción pasiva. Y así que no puedo cambiar el control de tracción. Gracias.